¿Qué ocurre? ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ahí son una cucaracha! ¡Parece que va a volar! ¡Canario! Háganse a un lado, solamente hay que matarla ¡No! ¡No la pate! ¡No! ¡No la pate! ¡No! ¡No la pate! ¡No! ¡No la pate! ¡No! 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 ¡Por fin me las pagarás! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Con permiso Hola nena, ¿se encuentra Sella con ustedes? ¿Sella con ustedes? ¡Daiji! ¡Ya se! Adelante ¿Qué sucede?